¿O se ha despedido a la vista? ¡Qué bien! ¿Y qué le vamos a hacer para la despedida? Pues ya está, vamos al Pozo de Tus Deseos en Almendralejo. Mira, ahora está saliendo en la radio. El Pozo de Tus Deseos, tu tienda erótica en Almendralejo. Ahora especial despedidas de solteros. Todo tipo de espectáculos. Animadores, drags, boys, strippers, disfraces, objetos personalizados, objetos muy picantes. Regalitos. El Pozo de Tus Deseos. Con los regalos más sensuales para parejas y los más ingeniosos y ocurrentes para amigos. Fiestas despedida, cestas eróticas personalizadas, también para sorteos y las reuniones tupper sex más divertidas. El Pozo de Tus Deseos en Almendralejo. Tu tienda erótica de referencia en Tierra de Barros. Calle El Pozo 31, 675-0916-31. Abierto sábados tarde. Síguenos en Facebook. Europa FM, Radio Ornachos 92.4 Cada vez somos más. Cada vez somos más. Y nos estamos multiplicando. Ahora sí que le vamos a meter. Ponte a prueba. Presenta Pablo Guerola. Pablo Guerola. Pablo Guerola.